Nuestra primera invitada esta noche es una invitada especial a quien le queremos agradecer que esté aquí porque es el cumpleaños de su chico, de Raúl, que cumple 51 años, 50 años no son nada, y agradecerte a Amelia Navarro, directora de Desarrollo Sostenible de Aguas de Alicante, el que estés aquí con nosotros, ha dado tiempo a tomarte la carta, un poco de tarta y venir a grabar. Sí, hemos sobrado las velas y para acá. Y venir para acá, pues muchas gracias. Oye, preguntarte en primer lugar, ¿qué es Desarrollo Sostenible? Para situarnos un poco, porque es la directora de Desarrollo Sostenible, ¿en qué trabaja? Sí, bueno, la definición más oficial de Desarrollo Sostenible o Sostenibilidad es aquel desarrollo que se genera actualmente y que no compromete a las generaciones futuras, es decir, aquel que tiene en cuenta no solo criterios económicos, sino también criterios sociales y criterios ambientales. Bueno, vosotros en Aguas, ¿qué es Aguas de Alicante? Te preguntaría en primer lugar para situarnos. Yo soy una empresa que viene del siglo XIX y que va hacia su año 121 de existencia. Sí, bueno, pues por situar Aguas de Alicante, la mayoría lo sabrá, pero bueno, es una empresa mixta que está formada al 50% por el Ayuntamiento de Alicante, como socio público y titular del servicio, y al 50% por Hidraqua, que es el socio privado experto en la gestión del ciclo integral del agua. Pues cada uno aquí aporta su componente, ¿no? Y el presidente del Consejo de Administración es el alcalde de la ciudad. Aguas de Alicante presta el servicio no solo en la ciudad de Alicante, sino también en los municipios de Petrés, San Vicente, Monforte, El Campello y San Joan. Abastecemos a una población de cerca de 670.000 personas, con unas redes de agua potable y saneamiento de más de 2.200 kilómetros de tuberías, es decir, casi como de aquí a Berlín, y con una plantilla de 353 personas trabajadoras. Oye, y aunque no llueva, ¿peligra nuestro agua? A ver, en Alicante está asegurado el suministro, porque el agua que viene a la ciudad y a estos municipios, procede de dos grandes fuentes, ¿no? Por un lado, de la mancomunidad de canales del Taibilla, que sobre todo, bueno, pues se trata de agua superficial, del trasvase Tajo Segura, del río Taibilla, y agua de desaladoras. Y por otro lado, tenemos otra fuente de suministro, que son pozos, que están en el Alto y Medio Vinalopó, en la zona de SACS, Villena, que son o bien propios o bien ajenos, ¿no? Son los que proporcionan como un 44% del agua que se suministra por aguas de Alicante, siendo el resto de esta otra agua de mancomunidad de canales del Taibilla. Bueno, Amelia, y muchos que nosotros, cuando bebimos agua, solamente vemos la factura, no es tan fácil como abrir el grifo y que salga agua, ¿no? No, no. Pues son muchos procesos. Claro, como te decía, empezando simplemente desde donde viene el agua, como te decía, pues desde el trasvase Tajo Segura, es decir, de los embalses de Entrepeñas y Buendía, que están en la cuenca del Tajo, imagínate, pues hasta estos pozos que te decía, que están a 40 kilómetros de la ciudad, es decir, con una red de 180 kilómetros de tuberías, traemos el agua hasta Alicante, y los municipios que os comentaba antes. Más luego, bueno, pues todos los procesos que hay detrás, que no se ven, pues de distribución del agua potable, de control, incluso telecontrol, por parte del personal de aguas, que está a 365 días al año, 24 horas, pendiente de que todo funcione y todos los habitantes en la ciudad puedan tener agua en una zona de escasos recursos, como sabes, en la que aguas es referente también en eficiencia hídrica, tenemos lo que nosotros llamamos rendimiento de las redes, es decir, digamos, unas redes con muy pocas pérdidas, ahí trabajamos con muchas tecnologías, para optimizar al máximo, búsqueda de fugas, inversiones en las redes que precisamente evitan que haya más fugas, como te decía, sistemas de telelectura, en fin, esto más unido a que la gente también está muy concienciada en el uso del agua en nuestra zona. ¿Ha habido un avance en eso, en ser un poco más conservador cuando uno se está afeitando, uno se está duchando en la cierre del liceo, con las jabonas? Sí, nosotros tenemos unos datos muy curiosos, mira, desde hace 17 años hasta acá, la población hemos calculado que se ha incrementado en un 22%, y el consumo de agua, en lugar de aumentar en esa proporción, ha disminuido en un 21%, con lo cual, con el crecimiento al revés, no, no, pero al revés, hemos aumentado al 22% y en cambio el consumo ha bajado en un 21%. Bueno, tenéis también mucha presencia corporativa en la ciudad, o sea, también nos importa lo que ocurra, aguas de Alicante, lo que ocurra en Alicante, y habéis reinaugurado hace unos años y puesto en marcha la fuente de la Esplanada, hemos visto una fuente retrospectiva de los primeros del siglo, o de la primera vez que se hizo, ¿no? Sí. Y ahora siempre estáis, pues un poco, estando con corporativismo en la ciudad. Sí, bueno, aparte de todas las inversiones que hacemos, las redes que comentábamos antes, que a lo mejor quedan ahí en el subsuelo, ¿no? Pero si eso no sería posible tener agua. Solo cuando impacta en la ciudadanía las obras, permite eso, el tener una eficiencia muy alta y por otro tener infraestructuras tan importantes como el Parque La Marjal en la playa de San Juan, que es una infraestructura que evita inundaciones en esa zona, a la vez que es un parque municipal abierto a la ciudadanía, que atrae la biodiversidad, en la que se usan principios de economía circular, es decir, el agua que ya está depurada y tratada vuelve a usarse para regar estos parques, para llenar los estanques, y es una infraestructura verde singular en toda Europa. Por ejemplo, tenemos también, antes salía por ahí las imágenes, el depósito de anticontaminación, que está en el barrio de San Gabriel, ese depósito evita que las aguas más contaminantes, las primeras aguas de lluvia, se viertan al mar, se recogen en este tanque, que tiene 60.000 metros cúbicos, para luego ser devuelta a la depuradora y que no sea vertida al medio, con lo cual son grandes infraestructuras que existen en la ciudad, y luego imagino que también hacías tu referencia a otro tipo de acciones también más sociales, más de compromiso, como puede ser el Museo de Aguas de Alicante, el museo también es un museo gratuito, una colaboración entre el ayuntamiento y la empresa, y bueno, pues es un museo que está dedicado a educar precisamente en el cuidado del agua, tiene varias zonas, la primera habla de la historia del agua en la ciudad, la segunda planta es una planta más didáctica, más de contenidos lúdicos, sobre todo para el público infantil, con un aula sensorial, y luego la última planta tenemos una sala dedicada a tecnología y otra sala dedicada precisamente al desarrollo sostenible, en la que explicamos un poquito todo lo que hacemos en este campo. El museo, sabes que se complementa con los pozos de Garrigós, que están justo al lado. Y que muchos alicantinos no lo han visitado nunca. Y animo yo a la gente porque la gente se queda sorprendida de ver lo que tenemos en la ciudad con estos aljibes que son del siglo XIX y que servían precisamente para aprovechar el agua de lluvia en momentos en los que no existían estas fuentes que comentábamos antes, del agua procedente de otros orígenes. De hecho, como también hemos hablado, hace 120 años, cumplimos el 120 aniversario del año pasado, se trajo el agua desde los pozos de SACS hasta la ciudad de Alicante y permitió que se asegurara el abastecimiento a la ciudad. También me estabas comentando cuando nos hemos conocido que hay una agenda 2030 en la ONU donde se participa con 17 objetivos ODS, a nivel mundial para que el agua va a ser el próximo tesoro. La agenda 2030 de la ONU es una agenda que se aprobó en el año 2015 y tiene 17 objetivos no solo para el agua, el agua es uno de ellos, es el ODS-6 en concreto, para que aumente el nivel de calidad de vida en todo el mundo. Va destinada a toda la población en general y el lema es para que nadie se quede atrás. Es uno de los lemas que utiliza la ONU. Entonces, bueno, pues nosotros hemos desarrollado un plan alineado con estos 17 objetivos, en concreto hemos priorizado alguno de ellos y tenemos nueve compromisos de aquí al año 2021 que queremos cumplir alineados con los ODS. Cinco que me has explicado antes, que eran de economía circular y cuatro de compromisos sociales. Sí, tenemos cinco que van orientados a la sostenibilidad, sobre todo a la economía circular, que el primero es lucha contra el cambio climático, con acciones muy concretas, si quieres ahora vamos comentando algunas. El segundo es preservación del recurso agua. El tercero es precisamente pasar de modelos lineales a modelos circulares, es decir, modelos de economía circular, uso de biofactoría, valorización a 100% de los residuos. El cuarto es protección de la biodiversidad. Y el quinto es proveedores responsables, es decir, exigir y seleccionar nuestros proveedores también con criterios sociales y ambientales. Y en la línea más social que hablábamos antes, los otros cuatro van enfocados a derecho humano al agua, es decir, nuestro compromiso es no cortar el agua a nadie que esté en situación de vulnerabilidad, por un lado, y por otro promover los fondos sociales, estaba saliendo ahora el fondo social detrás de la pantalla, fondos sociales y tarifas sociales con el mismo fin. Ahora mismo tenemos un fondo social, de acuerdo con el ayuntamiento, de 500.000 euros en la empresa, precisamente para ayudar a aquellas familias que no pueden pagar el recibo y que son técnicamente valoradas por los servicios sociales, por Cruz Roja o por Cáritas. Y tarifas especiales, como por ejemplo, tarifas para familias numerosas. De hecho, el año pasado se beneficiaron más de 4.000 familias de este tipo de ayudas que evitan que se queden sin agua en las casas. Que es un elemento social para poder vivir, ¿no? Sí, ese es el primero, que te decía, el de derecho humano al agua, de los compromisos sociales. Tenemos otro relacionado con la equidad y la diversidad, es decir, queremos tener más mujeres en puestos de liderazgo y más personas con discapacidad. Tenemos también el de concienciación medioambiental para que con medidas como la que comentábamos del museo o los programas que tenemos de educación como ecuología para el público infantil, pues llegar a la sociedad con estos mensajes de ahorro de agua, etc. Es que si se invierte en los niños, ¿no? El mensaje va hacia arriba, piramidalmente. Claro, los niños son las personas mayores del futuro. Claro, yo no puedo hacer las facturas y todos lúdicamente te vas mentalizando y te van trasladando hacia los mayores. Todos estos términos que para vosotros son fáciles, pero para el ciudadano normal es difícil de entender en qué invierte aguas, ¿no? Porque lo que te decía, al final el ciudadano recibe solo una factura, abre el grifo y tiene agua, pero para que eso se produzca hay un circuito de cosas, hay 300 y pico de empleados trabajando aquí, se busca el agua en el Taibilla, en los pozos de Alto Vinalopó, para que llegue el agua a la ciudad y además con una alta eficiencia. Con eficiencia y de una calidad, con una ISO que ha salido también, que yo nunca había visto el número. Sí, ahora te lo digo. Un eslogan mucho más que agua, o sea, una empresa que se dedica a hacer muchas más cosas que agua. Sí, me quedaba el noveno, si me dejas que te lo diga. Claro. También va relacionado con nuestras personas trabajadoras y es la seguridad y salud laboral de nuestra plantilla, intentar disminuir al máximo los accidentes entre nuestras personas trabajadoras. Entre la gente que es casi un espeleólogo. Hay de todo. Bueno, tenemos entre tantas personas y tantas funciones diversos trabajos, algunos con más riesgo que otros. Y alguien que nos esté viendo y diga, ¿y cómo se detecta una fuga desde el Vinalopó hasta aquí? ¿Cómo lo haces? Pues mira, para detectar fugas en ese tipo de tuberías, Aguas de Alicante desarrolló un sistema que se llama Hidroloc, que con gas helio detecta fugas en las tuberías. Entonces, ese sistema se ha utilizado incluso en otros países de Europa y del mundo porque ha sido un sistema novedoso. También con otros aparatos que se llaman correladores acústicos, es decir, con el ruido que hacen las tuberías, con unos sistemas tecnológicos muy finos, se puede saber dónde hay fugas de agua en la red de esa presión. Entonces, hay tecnología detrás, como tú dices, que no se ve. Hay mucho y más de más I y luego vosotros utilizáis el más A de aplicación. Sí, sí, sí. Porque el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, luego hay que aplicarlo, claro. Y si no se invierte en eso, en vuestro caso, está al día a día. En nuestro caso, muchas de las tecnologías que utilizamos son de desarrollo propio. Aparte de esa que te he dicho, tenemos otras, por ejemplo, para priorizar las inversiones en la red de saneamiento y en la red de agua potable, es decir, con unos modelos matemáticos y una serie de variables. Sabemos que tuberías de la ciudad necesitan una renovación, una reparación, etcétera, para precisamente conseguir no perder una gota de agua. Bueno, y vosotros que habéis dicho que os habéis mojado mucho con los nueve compromisos, ¿tú cuál destacarías en beneficio de la sociedad, de los nueve? ¿Cuál es para ti el más...? El de derecho humano al agua, que te he comentado antes, me parece que ese es fundamental en nuestro sector. Podría escuchar Tiberdrola también, ¿no? Bueno, va vinculado con el ODS Fin de la Pobreza, por ejemplo. ¿Y qué destacaría más? Pues todos los ambientales van muy ligados a nuestra actividad, que es importante que este tipo de planes empaten en nuestro negocio directamente, por ejemplo, el de lucha contra el cambio climático. Nosotros necesitamos mucha energía para producir el agua y el 100% de la energía que nosotros consumimos es de origen renovable, es energía verde certificada. Luego, además, llevamos a cabo medidas de eficiencia energética, es decir, de auditar constantemente nuestras instalaciones para que estén lo mejor, lo mejormente optimizadas, ¿no? Para el consumo eléctrico, intentamos ir sustituyendo la flota de vehículos por vehículos más sostenibles. O sea, una inversión total en sostenibilidad. Sí, y luego la de preservación del recurso agua, que esa ya es justo al núcleo, ¿no? Que trata con las medidas que hemos comentado, el reducir al máximo las pérdidas en las redes y, segundo, fomentar el uso del agua regenerada, es decir, el agua que una vez es usada en las casas y va a las depuradoras y se somete a los tratamientos terciarios adecuados, que pueda ser reutilizada, primero, en la ciudad con uso urbano, en la agricultura, etcétera. De hecho, Alicante, la ciudad de Alicante, es referente en el uso urbano del agua porque hay una doble red de agua regenerada que va por la ciudad y más del 70% de las zonas verdes se riega con este agua. Es decir, estamos dejando de usar agua potable... Para usar agua regenerada. Para usar agua regenerada y nos permite tener zonas verdes en la ciudad que, si no, podría peligrar, en algunos casos, que pudiera haber tantas zonas verdes, ¿no? Y, de hecho, también tenemos un cálculo de que, desde que se aplicó el Plan Director de Agua Regenerada en el año 2003 hasta la actualidad, se ha multiplicado por tres la superficie de zonas verdes por habitante en el municipio. Todo esto aumenta la calidad de vida, el bienestar, tanto mental como físico, ¿no? Pues, Amelia Navarro, yo creo que ha quedado bastante más claro para todos que no solo es una factura, es un grifo que se abre de dónde viene el agua, las inversiones que hacéis, los kilómetros de tuberías que hay que llegarían casi a Alemania. Gracias por estar en Oxigénate, por ponerle cara a la factura de agua y por hablar un poco de todo lo que hay detrás de lo que pagamos para que Alicante pueda tener agua para beber y agua para que la ciudad sea más bonita. Gracias por estar en Oxigénate. Gracias, Pepe. Un beso de tu chico y que cumpla mucho más. Se lo transmito. Vamos un minuto a publicar y volvemos con el primer invitado político de esta temporada, Nacho Bellido.